¡Hola a todos ustedes! ¡Ricocito de Richard! ¡Directo a tu corazoncito enamorado! ¡Dónde está la juventud! ¡Legate la mano a la juventud! ¡Arriba! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Porque somos la maquinaria musical que nunca se detiene! ¡Sos mil o dos mil! Tomar como te amo es complicado Tomar como te pienso es un pecado Mirar como te miro es tan rendido Tocarte como quiero es un delincón Ya no sé qué hacer para que estés bien Ser pagar, exaltar y ser reto amanecer Tomar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Salud para Margarita Padueño Por el local Julio Rubio ¡Feliz cumpleaños! Y su novia Luz Meri ¡Un abrazo! ¡Vamos vosotros! ¡Para la familia Pérez! ¡Dena Pérez! Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión ya cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagarás el bares en el tu amanecer Bailar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llenarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Con esa la mancha Más alegre de la noche Tu amamos riendo Soldado, 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 soldado Soldado, soldado Que soy para ti Porque el mejor carnaval se vive acá Moyo Bamba Con su tío Bim por supuesto